A lo que llamó por nombre son 3030, ánimo viejo En este espacio aprovechamos para saludar a nuestra gente, a nuestra familia A toda la gente que está detrás de nosotros siempre al pendiente De que vamos a nuestras casas y que estén siempre, siempre preocupados por nosotros Gracias a nuestra familia, a nuestras esposas, a nuestras novias A todas ellas gracias de todo corazón, porque sin ellos no sería posible en la 3030 ¡Échale! Y nos vamos a Guadalupe Zacatecas, pero con la 3030 ¡Guadalupe Zacatecas! ¡Gracias! ¡Gracias! Y desde la tierra de Cantera y Plata Desde el Meritito Zacatecas, Zacatecas ¡Ella es la 3030! ¡Gracias! ¡Gracias! Esta canción es inédita 100% de esa vida se van de 30-30 Y también la pueden escuchar en todas las plataformas digitales Se las encargamos muchísimo Se llama el son 30-30 Y es para ustedes Por ahí un saludazo para el compa Miguel Ahí para el primo Miguel Y arriba la venta grande Ahí habla el compa César Los callos Los callos de Pino Zacatecas con bolitos En 30-30